¡Uy! ¡Qué sueño! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ey, ya no se venga! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Echale un orillo! ¡Trae, trae! ¡Joder, puta madre! ¡Dios, por qué no llevo su recuadra! ¡Dios, hermano! ¡Qué cabrón! ¡Dios, hermano! ¡Qué puta Dios! ¡Qué puta es, hermano! ¡Uy, coto! ¡Uy, coto! ¡Uy, coto! ¡Como el ofensi! ¡Como el ofensi! ¡Dios, hermano! ¡Vamos! ¡Tú, hermano! ¡Vamos! ¡Com, hola! ¡Hay que ser! ¡Suscríbete! Hola Coño ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.